Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Palmeiras. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Tigres vencerá al Palmeiras y avanzará hasta la gran final del Mundial de Clubes. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Tigres y Palmeiras. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo de Tigres, le estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno cracks, en esta ocasión amigos nos encontramos en las semifinales del Mundial de Clubes, en donde el equipo de Tigres buscará hacer historia y se enfrenta al actual campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras. Y bueno amigos, el equipo de Tigres tiene una cita con la historia, ya que este domingo como se los mencioné, se enfrentan ante el Palmeiras, en las semifinales del Mundial de Clubes. Los Tigres tienen la meta de convertirse en el primer equipo mexicano y de la CONCACAF en llegar a la final del torneo. Así es amigos, y por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. Los felinos se instalaron en la ronda de semifinales después de vencer al Hyundai, el pasado jueves por marcador de 2 a 1. Así es amigos, y es que gracias a dos golazos de André Pierre Guignac, los Tigres le dieron la vuelta al marcador ya que iban perdiendo 1 a 0, para al final terminar ganando 2 a 1. Por lo que ahora amigos, los Tigres intentarán sacar el triunfo para avanzar hasta la gran final. Y también por qué no, podríamos confirmar de una vez que si los Tigres le ganan al Palmeiras, se estarían midiendo al Bayern Múnich en la gran final. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Palmeiras, los brasileños. Debutan en esta edición del Mundial de Clubes ante el Tigres. El equipo de Brasil se ganó su puesto en las semifinales, después de coronarse campeón de la Copa Libertadores ante el Santos. Con lo que accedió a esta ronda, esperando vencer al equipo de Tigres, para enfrentarse en una hipotética final ante el Bayern Múnich. Pero esto amigos, ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido correspondiente a la semifinal entre Tigres y Palmeiras, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de, va por la señal de Fox Sports 2, y dará inicio a las 12 del día, hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de Fox Deportes, a las 10 am hora del Pacífico, y a la 1 pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video. Chau. Chau.